Música Cuán gloriosa será la mañana Cuando venga Jesús el Salvador Los creyentes unidos como hermanos Bienvenidas daremos al Señor No habrá necesidad de la luz el resplandor Ni el sol dará su luz ni tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será consolador Esperamos la mañana gloriosa Para dar la bienvenida al Dios de amor Donde todo será color de rosa En la santa fragancia del Señor No habrá necesidad de la luz el resplandor Ni el sol dará su luz ni tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será consolador El cristiano fiel y verdadero Y también el obrero de valor Y la iglesia esposa del Cielo Y la iglesia esposa del Cordero Estarán en los brazos del Señor No habrá necesidad de la luz el resplandor Ni el sol dará su luz ni tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será consolador Amén 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 Amén